Ok amigos, el día de hoy vamos a ver los videos que me mandaron con sus puntos del canal, así que empecemos Vámonos a misa con Jesús, debes un buen diezmo conseguir, apréndete el credo hasta el fin, y el padre nuestro debe decir Vámonos a misa con Jesús, debes un buen diezmo conseguir, apréndete el credo hasta el fin, y el padre nuestro debe decir Me gusta la versión, la verdad, lo único malo es que yo sé la versión completa de ese meme, y claro, si lo vuelves con Jesús, se vuelve algo demasiado turbio Bueno, ya nos tocó cortarnos el pelo con el librito, así que fuimos a perucarte con nuestro amigo Wendy, y esa es la forma en la que llegamos Los dos medio despeinados, a mí me cortó el pelo, y con el librito estuvimos probando algunos peinados El librito quería salir de su clásico peinado raya al medio, así que probó peinarse para un costado, para el otro también Luego probamos peinarse hacia atrás, parecía que se iba a quedar con esa, finalmente se dio cuenta de que él no quiere cambiar su peinado ¡Su peinado! Y se va a mantener con el clásico raya al medio, que es lo que... ¡Amigo, es Suari! Lo caracteriza, y lo que lo llevó a la fama, miren que bien que quedó el librito Parecieron al Cuy, amigo, pero un segundo pensé de que enseñaría luego el corte nuevo del chico, y luego al Cuy lo enseñaría en un plato, amigo Pero bueno, cosas de aquí de Perú que no entendería el resto de personas, así que nada ¡Oh! ¡Una rata! ¡Pero! ¡Pero es una ratota igual! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, amigo! ¡No me la contéis por el ratita, men! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verga! ¡Pero por qué se me había así el oso, amigo! ¡What the fuck! La estaban reviviendo, amigo ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Cómo creí eso? Creí que te gustaba ¿No? La verdad es que yo quería besarla, sentí esa intención de hacerlo, ¿sabes? Como que tuve esa atracción por sus labios, pero ella no quiso La verdad estoy un poco dolido, me siento un poco mal Yo creí que le gustaba, pero al parecer, solo me gusta ella a mí Estaba sentada ahí, de la nada quiso besarme Creía que éramos amigos, pero parece que no es así ¿Qué hacen, man? Entonces no va a suceder No ¿No quieres? ¿No? La verdad, me siento un poco mal por su respuesta, pero estoy seguro de que pronto ella caerá rendida a mis pies Cada quien, ¿no? Cada quien, amigo Bueno, yo en el colegio jugaba a ser un Power Ranger, así que no soy nadie para criticar, sinceramente ¡Qué bonito! Eres bien fotogénica, le dice ¡No, qué bonito! Oigan, se parece mucho a la foto que tengo de perfil en Discord, amigo Si esto pasara en la vida real, amigo Estaríamos en un mundo completamente distinto, ¿eh? Yo creo que los presidentes de acá, a unos 50 años de acá en el futuro Van a hacer algo así, la verdad Hagan de cuenta que de acá en 50 años en el futuro La juventud que hoy en día graba TikToks, amigo Ya va a tener edad de los típicos presidentes Porque todos los presidentes, o la mayoría, son señores muy adultos Entonces, yo creo que esto va a pasar en 50 años, la verdad, ¿eh? Lo veo bastante posible, sinceramente Minecraft Pops de tus streamers favoritos Hoy, y porque ustedes lo pidieron ¡Duxo! Yo escogeré esta de aquí Pensaré con la cabeza Luego con el cuerpo No sé qué está haciendo Amigo, quiero eso, por favor Clash Royale en la vida real Uy, qué piola, amigo Ok, bueno La idea se veía más violada No te voy a mentir La idea parecía muy buena, amigo Pero bueno, la ejecución un poquito ¡Ello, gays! Toda y we había listo of top 5 son Número 5 Katz son Número 4 Oyo son ¡Jo! Número 3 Tis Número 2 Dinosauran Froxon Eeeeh, ese es un temazo Ese es un temazo, amigo Honorable Mention Duke, ¿Quieres la bola? Número 1 Indian Song ¿Cómo que una canción india es eso, amigo? Digo, esa no es la canción La del reggaeton, amigo El desarrollo de Locochón ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Seeeeh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es la mierda más fuerte, amigo No puede estar ¿Cómo? Jajaja Locochón, no es el 21, amigo Amigo Uuuuh ¡Seeeeh! 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 ¿Qué es esto, man? Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Este... ¡Ja, ja, ja! Amigo, este... ¿Qué son estas recomendaciones de TikTok luego de ver el...? Bueno, a ver, tiene sentido, en realidad Y bueno, qué bueno que no salían los TikToks de la derecha, amigo Interesante de TikTok, la verdad Yo creo que describe muy bien a mi buen amigo, locochón En realidad lo describe muy mal, amigo What the fuck En fin Cuando tienes que regresar al colegio después de un feriado largo No... El perrito y el cuy, amigo Anciano muere en el centro de su vivienda No... El cuy, amigo Qué piola ¡Ja, ja, ja! Ven, esa musiquita que... ¿Escuchan? Es la musiquita que me traumaba de niño Creo que hoy en día ya no usan esa canción Pero... Esa canción era sinónimo de que ya era tarde, amigo Era horrible, amigo Era horrible, la verdad Vamos a ver la escala evolutiva de un furro Wow, 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 wow Empezamos con el estado base Acá no hay rasgos de nada Así que sería tipo el nivel 0 Avanzamos en el nivel 1 O también llamado Not Furry Acá ya se empiezan a notar los rasgos como la cola y las orejas Pero como lo dice el nombre, no es un furro Podrá entrar en ese ámbito ¿No es un furro? Ok Seguimos con el nivel 2 El semifurri Acá ya se pone más seria la cola ¿Qué es eso? Tenemos más rasgos como la piel y las garras Además se dice que en este punto ya no hay vuelta atrás Luego entramos en el nivel 3 El furro completo Este individuo es aquel que se disfraza Va a convenciones Y ya tiene actitudes que están fuera de lo común Luego está el nivel 4 También llamado el Berifur Ya en este nivel son algo peligrosos De hecho no existen en la vida real Solo se pueden ver en mundos ficticios Como es en Zinc o Zootopia Y terminamos con el nivel 5 Un nivel que ya no tiene nombre Ah, que bonito amigo Bueno, a ver, en dibujo está bonito Pero en persona la verdad es que Bueno, no sé cómo lo tomaría yo Capaz sí me asustaría un poco la verdad Pero bueno 5 tipos de personas al exponer en clase El que se pone nervioso y se le pone durísimo ¿Cómo? El tipo te está hablando sobre las células eucariotas Y de cómo se forman Mientras que te apunta con tremenda arma El que hizo el trabajo Pero se le olvidó la cartulina Y ahora sabe que va a desaprobar Cuando sí se esforzó El que no hizo el trabajo Y era el siguiente en exponer Pero justo se acaba la clase Y el profesor le dice Que expondrá la siguiente semana El que se traba al hablar Y se la pasa como 10 minutos Intentando pronunciar una palabra No El que no le importa la exposición Porque total Ya desaprobó la materia Solo asiste para hincharle la vena De la vena Al pie No, amigo No se escucha Verga Bueno Yo exponía bien así que No me identifico nada De eso Cruz incas luego de sacrificar No Ay, qué, amigo Vean que existe una frase Que puede paralizar A cualquier hombre, chico o niño No importa si está comiendo Se está bañando O si el que se mueva es gay Sí, me voy a ver Es fan de cunuf Tengo que moverme No puede ser